¡Mínimalito ya llegó! Todos los días al jardín Con mis amigos voy a cantar ¡Mínimalito ya está aquí! ¡Mínimalito ya está aquí! ¡Mínimalito ya está aquí! ¡Mínimalito ya está aquí! ¿Y Manfredo? ¿Dónde está? ¿Quieres jugar a las escondidas? ¡Ahí estás! ¡Pica Manfredo! ¿Qué pasa? ¡Ya no llueve! ¿Por qué estás escondido? ¿Los truenos? ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Manfredo! No. Máfre. Acá no está. No lo veo. A ver. No. No, no está. No. Hay que empezar por arriba para que no se caigan. ¿Ves? Uy. 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 ¡Cuidado, Jacinto! ¡No quiere salir! ¿Por qué? ¡Mafredo, no tengas miedo! ¡Miedo! ¡Casimirito! ¡Miedo! ¿Tiene miedo a los truenos? ¡Ah! ¿Por qué? Pero mira que los truenos no hacen nada, ¿eh? ¡Mafredo, acá está Mariana también! ¡Sí! ¡A ver, mira! ¿No querés salir un rato? ¡Dale! ¡Mafredo! 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 ¿Por qué te dan miedo los truenos? Están enojados No, los truenos solamente hacen ruido Para avisarnos que va a llover ¿Le mostramos a Manfredo, chicos? ¡Sí! A ver Un poquito Y así ¿Te gusta? ¡Sí! Un poquito más Ahora llueve despacito ¡Ay, truenos! ¡Ay! ¡Ay! Así Y ahora llueve más fuerte ¡Ay, no! ¡Ay, truenos! ¡Ay! ¡Mamá! ¿A alguien se le ocurre otra idea? ¿Qué van a tocar? La música de la lluvia ¿Listos? Uno, dos, tres Así suena el viento Las botas de lluvia Las botas de lluvia Las nubes Y los truenos No llueve más Y las verduras están más lindas después de la lluvia, ¡mirá! Y más ricas ¡Mmm! ¡Oíste! Esperá, esperá, no te vayas ¿Cantamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey, escuchá! ¿Qué pasa afuera? Amigos, en ti hay algo que llega Hay un viento que silba Hay algo que resuena ¿Qué es eso que es? ¿Qué es eso que es? Ese ruido me asusta Crescente flor en el aire El parche de mi tambor No es el tum-tum del gombo No es el tam-tam del gombo ¿Qué es eso que es? Es el trueno canción ¡Ahí va! No tengo miedo a los truenos La lluvia ya va a llegar Las nubes grises del cielo Parece que bailará El cielo ya está cantando El parche de mi tambor Resuena en el tum-tum del trueno El trueno se hace canción ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! Es el trueno canción ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Trueno! ¡Trueno sin relámpago! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Viva! ¡Viva! Sí, y entonces yo decía, pero después de... ¡Hola! 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 ¿Qué es eso? ¿Y los chicos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!